En realidad las comadronas son actoras sociales de mucho valor comunitario. No solo acompañan a las mujeres en el momento del control perenatal, la atención del parto y el posparto, sino también son las consejeras, por eso les llaman abuelas comadronas. El valor social que tienen en el marco de la pertinencia cultural, la atención del parto dentro del domicilio, con la participación de la suegra o del esposo, es totalmente fundamental. El Ministerio de Salud no podría realmente suplir la función que tienen las comadronas. Como le decía, realmente son personajes valorados con un don especial para facilitar el traer la vida. En Guatemala el 35% de los partos es atendido por comadronas, pero si vamos a Bogottenango, San Mateo y Ixtatán, el 99% de los partos son atendidas por ellas. Igual nos pasa en algunos municipios de Totonicapán y de Quiché. Los estudios nos dicen que las comadronas en realidad no cobran por su trabajo, ahora en el tiempo de la pandemia cobran, es decir, reciben menos remuneración. 200 quetzales hemos escuchado que cobran algunas comadronas en algunos departamentos, lo cual es relativamente poco si uno piensa en el trabajo, en el acompañamiento que dan en el control perinatal, la atención del parto, y no se queda hasta la atención del parto. Las comadronas muchas lavan la ropa de la mujer posparto durante los siguientes ocho días y están pendientes de ella y de su familia hasta 40 días posparto. En realidad las comadronas son un pilar fundamental para la atención materno neonatal en Guatemala. Existe la ley de maternidad saludable y allí se habla de las comadronas, de una política nacional de comadronas que ya está elaborada, y se habla también de una carrera profesional a través de la cual las comadronas puedan estudiar técnicamente. Lo que se necesita es una buena relación entre los servicios de salud y las comadronas, una valoración de las actividades que realizan. Le llamamos un diálogo de saberes. Eso significa no ser yo superior a, porque muchas veces pueden enseñarle a un médico o médica como atender un parto natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!